Como hoy es jueves, vámonos con TVT. Y ustedes saben de qué es el TVT de hoy. De decoración. TVT de decoración. Participen con nosotras, por favor. ¿Pero qué tipo de decoración? De decoración en sentido general. Ay, yo quiero empezar por la decoración de las cuaguas. De decoración, por ejemplo. De decoración, por ejemplo. De las cuaguas. De decoración, por ejemplo, el cuadro de la muchachita sacándose la espina. ¿Cuál es la espina? Una muchachita con dos colitas. La de los lacitos rojos. Esa misma. Ay, yo pensé que ella se estaba viendo un pies. Ok, no. Es sacándose una espina. Se supone que es sacándose una espina. Se supone que es sacándose una espina. Que ella tiene unos cuanticitos rojos. Otro TVT. Otro TVT. El sillón del arañazo. ¿Cuál es el sillón del arañazo? Ay, mi amor. Es el sillón del... Mi amor, que está de moda ahora, otra vez. ¿Dónde soñaba Silvestre? El de Ratán. Que se le ponían las cintas plásticas. Las cintas plásticas desaparecieron. No. Eso sigue en boga, bebé. Hay dependencia todavía. Otro TVT, señores. Los fracos forrados de codito. Los fracos forrados de codito. No, mi amor. Y las matas forradas con huevo de sacaron de huevo. ¿Te falta una? ¿Y las muñecas de esa plástica que se le ponían a los potes? Un papel que no te acuerdas. ¿Tú no te acuerdas? No, el papel que le persigue. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Tú no te acuerdas que antes tú tenías un pote que tenía los granos, otro que tenía la pasta redonda, y tú le ponías como una muñeca en la cocina, que estaban disfrazadas de cocinera? Ah, sí, sí. Otra cosa que... La ropa de los baños. Ay, esa cosa tan amorosa. Que estaba llena de arandelas. De papel de baño. Ay, y la... Hasta los kleenex encima de la tapa. Sí, se podía hacer bordado con borlas, se podía hacer tejido. Siempre era con arandelas. Discúlpeme, pero eso sigue... Arandelas era más tendencia. Perdón. Eso sigue en moda, señores. Eso todavía funciona. Buenas. Buenas. Adelante. Hoy sí vamos a cortar. ¿Cómo fue? Hoy sí vamos a cortar. Ya lo sabe. Hoy sí está en ovario. A ver. Tú no hiciste la alfombra de esto, ganándote pichones, como manualidad en el colegio. Mire, mi amor, este cuerpo humano, lo único que hizo de manualidad en el colegio no lo terminó y era un paño bordado. La monja me lo tuvo que terminar. Pero oye, espérate, que se faltó. Yo me... Donde yo me crié, era como era un tanto, muy lindo. Y cuando aquí iba a cumplir sus 15 años, como hombre antes, comenzábamos a hacer flores de pastel de baño y su costa de colores. Sí. Que venían. Sí. Comenzábamos a hacer flores para formar el nombre de la quinceañera y los quince también. Sí, señor. Es verdad. Gracias. ¿Sabes qué está de...? Que también era de aquel tiempo, el hacer arreglos decorativos con las guías telefónicas. ¿Ah, sí? Tú le dabas forma a las guías telefónicas y le abrías como un abanico así. Es verdad. Ay, es que yo dibujé un perrito, versión guía telefónica. Otra cosa que desaparecieron, las muñecas, los forros del papel de baño que se tejían... No, pero espérate, ámbar. ¿Qué sigue? Yo lo vi. ¿Dónde tú lo viste? ¿Qué tú viste? ¿Pero qué que tú viste? Lo de decorar, los papeles de baño. ¿Cómo eran? Había uno que era parado, como un sombrerito, y había otro que era... En tu caso, usted tiene uno muy fino donde se meten varios. Uno atrás del otro. No, mi amor, yo no me refiero a eso. Yo me refiero... Sí se meten varios, ¿verdad? Yo me refiero a que el papel de baño se cubría, se forraba, y el cuerpo era el vestido de la muñeca. Un peluche. Ay, sí, o un animal. Acérquese, doctora. Doctora. Intégrese, doctora. Ah, usted no iba al baño sola, iba acompañada. Sí, sí, eso le daba un miedo a uno. Había que comprar tela de peluche con sus ojitos, su boquita, y entonces ese animal te miraba. Y se movía los ojos. Sí, ese animal te miraba mientras tú... Te concentraba. Mientras tú así el dos o el uno, y eso era algo horroroso, sí. Otra cosa que desapareció, la muñeca para colgar los utensilios de la cocina. Y los jabones pintados. Y la de la trenza amarilla. Y los jabones pintados. Ay, los jabones... Ay, eso era bonito. Y los que tenían, los jabones que tenían, bueno, eran de niños antes, que tenían una muñequita adentro, que tú tenías que esperar que se acabara el jabón para poder sacar la muñequita. La, la... Hombre, y los forros de la... ¿Ya no se forran la licuadora y la tostadora? Ah, con muñecas también, con muchos retazos. Y una muñequita arriba, sí. Yo eso no sé. ¿Era rubia o morena? Sí, y lo tope que le ponían a los bizcochos, que era con el torso de una muñeca Barbie. Ay, entonces se le hacían una falda grande. Una maría palito. Una maría palito. Una maría palito. Entonces con su... Y también se hacía con cinta. Con cinta de la plástica se le hacía un vestido. Hermoso. Y se ponía en el medio de la mesa. Ay, Dios mío, eso será feo. Tú sabes que también, eh, eh, eh... Ayúdame, ayúdame, Amber. Buenas. Aló. Buenas. Adelante. Hola. También para Navidad, sobre todo, los arbolitos se hacían con fundas de helado, ¿recuerdas? ¿Con fundas de helado? Sí. Y con funditas de helado pequeñitas. Tejían unos alambres en forma de cuerno. ¿Esto se hace todavía? ¿Se hace todavía? En los barrios, yo lo he visto. Sí. Tengo mucho que no lo ve. Sí, que los arbolitos son como un alambre en espiral. Sí, que es como un espiral. Sí, eso se hace. Con malla de gallina, con papel sanitario también. Se hacen unos pompones de papel crepeo, papel sanitario, y se entran. Sí, claro, eso yo lo he visto, y con botella también. ¿Y tú te acuerdas de una manualidad que se hacía? Eso yo lo recuerdo que lo tenía en la farmacia. ¿Y las botellas pintadas? ¿Ya la botella no se pinca? Claro que sí. No. Sí, yo he visto botellas pintadas, tú sabes, eso ya es un souvenir para los turistas. Pero tú te acuerdas que antes en la farmacia las fundas plásticas venían como si fuera un libro y quedaba la parte de atrás de la funda plástica, y que con eso se hacían cosas. ¿Tú se acuerdas? No me acuerdo de lo que se hacía, pero eso es lo que tú dices. Pero venía como un grueso, tú lo ibas despegando, como si fuera un talonario, así venían las fundas antes, y después se quedaba esa parte de atrás. Antes de que vinieran en rollo, y lo otro, lo otro. Y las flores rojas, plásticas, eso era... ¡Ay! No, señor. Esas flores en específico eran unas flores rojas. Del material de... del cartón de huevo. También. Sí, señor. Se recortaban unos pétalos. Esas no son de mi época. Por supuesto que no. Pero yo... Y las flores... Y las flores de campana de Navidad con medio galón de aceite se partía por la mitad y se hacía una campana y se ponía en la puerta. En la puerta, sí, señor. Sí, señor. Todas esas manualidades no llegué a verlas. También tenemos que hablar de las hermosas decoraciones de las guaguas, sobre todo las cortinas con borlas. No, pero las cortinas siguen. Todavía. Sí. Las cortinas siguen. Ah, sí. Otra, oyentas, ustedes compartan con nosotros lo que hace mucho tiempo que ustedes no ven, de la... ¿A quién le pudieron haber hecho un regalo de esos? ¿Tú sabes qué falta? De la decoración de Navidad. ¿Di qué de Navidad? De TVT. Y los imanes de fruta. ¿De la fea? Sí. ¿Todavía se usa? Pero eso, específicamente, los imanes se usan, pero los de fruta, específicamente, yo jamás los he vuelto a ver. Jamás. A mí me encantaban las uvas, era. ¿Se usan los 5-5-5 todavía? Claro, los 5-5-5. Yo los uso mucho. Claro. Nosotras lo usamos muchísimo todavía. Una vajilla completa. Claro. Y el marzo tiene que estar pandeado. Porque el truco del 5-5-5 es que tenga un lado llevado y se vaya como de ladito, porque si no, no es igual. Otra cosa que hace mucho tiempo que yo no veo, señores, es el juego de baño, la tapa del tanque del inodoro, la tapa del inodoro, la alfombra y todo en combinación. Hola, lo hacía un tío, hola. Hola, hola. Adelante. Sí. También están los forros de mecedora tejidos. Sí. Que antes se usaba mucho. Borro de mecedora tejidos, ¿cuáles son? Tejidos, mi amor. Decorativos. Sí, sí, sí. Y borrar los muebles de plástico antes. Sí, se le ponía un plástico grueso a los muebles. Sí, señor. Ay, eso es muy buena. Y también los baños como decorativos para las mesas tejidos. Sí, sí, los caminos. Y adornos de macramé. Adornos de macramé, que se hacían de soba. Ajá, adornos de macramé también. Eso ya no se ve. No. Y había unos portavasos, se hacían unos portavasos tejidos, mi amor. Tejidos, tejidos. Con sus pañitos. Estoy viendo en Amazon un juego de baño con su toalla y su sombrero navideño para el papel de baño por $15.99. Usted discúlpeme, pero eso es muy feo. Eso es $15.99. Bueno, hay gente que es más efusiva con la Navidad y que tiene un espíritu más apasionado. Eso es muy feo. Con la decoración navideña. Lo llevan hasta el baño. Si pudiéramos hablar de decoración, la Duralex. ¿Qué es Duralex? La vajilla. Era una vajilla, mi amor. Y rompible. Y verde. Y verde. Y rompible Duralex. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas. Los portaservilletas y mecedoritas decorativas de gancho de colgar ropa. Sí, 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 sí. Tú sabes que yo también se me... Antes los servilleteros eran como de madera o eran como de palito. Bueno, los servilleteros tenían el... Había servilleteros de madera pintados con el escudo que uno lo llevaba. No, no, no. Eran palillos de ropa de madera que se abrían y entonces se ponían alrededor. Sí, es verdad, es verdad. De cualquier cosa. Hola. Muy gran color. ¿Aló? Las muñecas de barro con el sombrero que eran largas. Las muñecas sin rostro. Las muñecas sin rostro sí se hacen, se hacen bellísimas. Que por cierto... Lo que pasa, espérate, es que hay dos tipos de muñecas sin rostro. Porque hay una muñeca sin rostro... No, 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 no. Esas muñecas eran de barro. Esas muñecas eran de... Originalmente eran de... Creo que de Bonao. De Baní. De Bonao. Eran de Bona. Eran de Moca. De Moca. Yo creo que eran de Santiago. Ípica de Moca. Exacto. Lo que pasa es que había dos tipos... Esa. Esa no. Había dos tipos de muñecas. Había una muñeca que era más fina, más... Bien terminada. Más bien terminada. Y espigada, no me acuerdo. Y más artesanal. Es, es, es. Y había otra que era hecha como en serie. Oye, que son las muñecas sin rostro, que se están actualizando en las plazas en tamaño monumental. No, estaban en una exhibición en Agoramor y ahora están, las movieron para el Gonde. En el Gonde. Sí, sí. Bellísimas. Pero son de tamaño gigante. Hola. Buenas. Adelante. Los estantes de madera llenos de figuras de cerámica. De vicuice. De cerámica. Y específicamente el elefante de espalda. El elefante con la narca para la casa. Ay, ay, ¿tú sabes qué? Y todos esos figurines que se hacían como con caracoles. No, eso no es. O con conchas. Espérate, espérate. Ay, ay, por repente. Y las botellas que se le ponían los vestidos. Estaba encontrando un perro alemán con la lengua afuera que se ponía a la entrada de la casa en yeso. Sí, sí, sí. Blanco con negro. Con negro, sí. Doctora, pero tus conocimientos son muchos. Bueno, estoy denunciando. Pérese, pérese. Qué cosa. Había perece, perece. Necesito que me ayuden a recordar el nombre de ese material. ¿De qué? ¿Cambas? No, 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 no. Con lo que se hacían las muñecas. Porcelanicrón. El porcelanicrón. Porcelanicrón. Porcelanicrón se llamaba en español, por favor. Hola, yo te voy a enseñar. Hola, ¿cómo están? Te voy a enseñar el porcelanicrón. Ya lo podemos decir, doctora Carrizio. ¿Cómo están ustedes todas las mujeres ahí? Hola, ¿cómo estás? Me voy a contar algo también, que a veces yo tengo otros netos ahora, que a veces cuando me explico eso, me dicen, por favor, ¿cómo nos da eso? Yo tengo aquí todavía que mandé a fabricar una cantadera. ¿Se acuerdan de lo que era eso? ¿Qué era eso? Le ponía los platos, las cucharas. Ah, sí. Y también el cuadro de esto entera, que son unos perros jugando con mobiliario, otros jugando con mobiliario. Sí, sí. Gracias. Hola. Ya recuerdo lo que él puso. Hola, buenas tardes. Buenas. Mire, dos cortinas. Una es, unas cortinas que eran como con bolitas, como con cuenticas. Ah, con bolitas. Ajá. Al final de la cortina. Ajá. Y otra, y otra es, se cogió una vez con hacer unas manualidades, que eran como con una una mallita plástica, que tenían unos hoyitos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mucha canastica que se hacía con eso. De todo. También recuerdo algo, que la sábana que tenía en el pavo, ¿de acuerdo? Que la sábana del cuadrito, que era muy importante. Sí. Sí. Hola, en el pavo. Aló. Sí, señorita. Y la cenefa de la cortina. Acuérdate, tú sabes qué se hacía, gracias. Se hacía un camafeo en yeso o la figura de la negra africana. Pintado. Sí, pintado a mano. Y entonces eso se ponía como un cuadro y se colgaba en la pared. Claro que yeso. Claro que yeso. Ay, sí. Hola. Hello. Hola. Recuerdo unos cuadros que se hacían, se recortaban unas costales, se colgaban en madera y luego se quemaban los... Sí. Los extremos de la madera que es carbón. Sí. Recuerdo eso y me acuerdo otros que se hacían con cinta de colores y se lesaba acera y con una lámina de afeitar se sacaba el color, etcétera. Sí, sí, sí. Gracias. Mira, a mí me parece un proceso. Eso. Yo tengo uno. Lo mueble del patio. No, lo... Dejadín. ¿Cómo le dejadín? Lo blanco. ¿Cómo que se ponían los bordes que se le ponían arriba, que eran como diseñados a las paredes? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Es una cenefa? Es una cenefa. No, no, no. La cenefa no tiene que ser necesariamente de tela. Esa moldura a la que tú te refieres, ¿eso es una cenefa? Hola. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo está usted? Ay, lo borde de la cocina. Eso es una cenefa. Yo lo espero. ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro. Lo que fue lo que el hombre me enseñó, que ponían los platos y la cuchara. Claro, claro que sí. Además, tú sabes que vendían unos españoles, unos cuadros, que había una niña como sacándose como una cocina. Como una espina. Un corazón de Jesús y un santo niño de Antonia. Profe, la niña creció. Porque todavía había uno de esos. Profe, la niña creció. Que no era sacándose espinas. Se llama la niguanta. Es un cuadro típico de Costa Rica. Ella se está sacando niguas de los pies. Diablo, profe. Esa es la historia. Diablo, doctora, pero usted sí sabe. Hola. La niguanta. Hola, había un cuadro también, aparte desde la niña con... Se cayó la llamada. ¿Aló? 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 ¿Buenas? Sí, buenas. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ajá. Sí. Soy la tres cositas. Ay, sí. ¿Qué verdad? Dime, huye, huye, huye. ¿Cómo se va a correr, corre? ¿La gallina? La herradura. Ah, buena suerte. El pan de agua. Ajá. A la niña buscándose los pinitos en el pie. Gracias, querido. Que es la niguanta. Hola. Vela y a la niña. Hola. Adelante. Lo que están diciendo de los techos se llama cornisa. Una cornisa. Una cornisa. Y se le hacía el mismo trabajo alrededor de los bombillos, de la lámpara. Sí, 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 cornisa. Gracias. Tienes razón. Buenas. Aló. Aló. Los peluches en los carros. Adelante. Sí, pero todavía se olvidan de la flor que se hacía de crepe, que se regalaba mucho para navidades, para las madres. No, no, hablamos de la flor de crepe, pero déjeme decirle una cosa, déjeme decirle una cosa, déjeme decirle una cosa, déjeme decirle una cosa. Y la, la hawaiana, la hawaiana. La hawaiana. Ay, que movían la cadera con la muñeca. Y el quinquedecorado, el bricero que se utilizaba en la lámpara de gas, eso se decoraba para navidad. Se decoraba y se pintaba. Ya, doctora, pero usted sí sabe. Nos vamos a publicidad, todavía nos queda mucho contenido en Solo para Mujeres. Esta mujer que ustedes están escuchando hablar ahí, tiene un trabajo. Vaya trabajo. Vaya trabajo. Ella es ginecóloga forense. Vamos a ver qué hace un ginecólogo forense. Además de que, cambiando radicalmente de tema, una tiene la tendencia a asociar forense con muerte. Y forense y muerte no son sinónimos. Es así, es así. Hay trabajo forense que se hace, por ejemplo, hay psicólogos forense. Y los psicólogos forense no trabajan con gente muerta, trabajan con gente viva. Ya venimos. Este es un ginecólogo forense.